Música Pongan atención señores, va a correr la rifa La persona que tenga el número El 1 de Nones tuvo premio, el número 1 La persona que tenga el número 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 Jugaba en los alamitos, traía corona en la sangre Por sus violentas salidas, tuvo una lesión muy grave Un regalo para Toño, tenía fe que iba a curarse Después de un buen descanso, la empezaron a entrenar Se la llevan ayer, se la llevan ayer, le ponen la chamoyada Por capricho, por capricho, por capricho, por capricho, por capricho de Guzmán En el rancho del Tejano, muchos la vieron correr Una yegua muy segura, no era fácil de vencer Fueron ocho, fueron ocho